El Salvador abre nuevos caminos para el comercio con la inauguración de la Cámara Binacional El Salvador-Holanda. Los detalles se los presentamos en la siguiente nota. Potenciar el desarrollo industrial y comercial de El Salvador y Centroamérica es uno de los principales propósitos de los Países Bajos con la instalación de la Cámara de Comercio Binacional El Salvador-Holanda. ¿Qué se pretende al máximo? Es potenciar la posibilidad de tener inversión, la posibilidad de tener mayores exportaciones del Salvador-Holanda y, ¿por qué no?, también de turismo. Estos nuevos mercados necesitan nuevos productos, nuevas posibilidades, ¿verdad?, de que podamos también potenciar nuestra agricultura, nuestra industria, ¿verdad?, en productos que a veces otros países pueden fácilmente comprar. Holanda es el exportador número ocho en todo el mundo y él en segundo en Europa después de Alemania y más fuerte que el Reino Unido, puede decirse. Francia, Italia, España, tan fuerte es la potencia de Holanda y un país tan pequeño que podemos imaginarnos. Holanda exporta unos 600 mil millones de productos y, adicionalmente, unos 200 mil millones de servicios anualmente, servicios, puede decir, en gente de servicio de producto que podemos vender. Más importante para El Salvador es el hecho que también tienen importaciones en montos similares. Ahí existen oportunidades de exportar productos y servicios desde El Salvador. Los diplomáticos sostienen que las relaciones comerciales entre ambas naciones son estables, pero que buscan robustecerlas y ampliarlas, con la ventaja de que El Salvador cuenta con leyes y reglamentos específicos que permiten diversificar dichas relaciones con otros países. Los lazos económicos de El Salvador son con los países vecinos aquí en Centroamérica, también con Estados Unidos, pero creemos que hay mucha oportunidad de mejorar la exportación hacia la Unión Europea y quizás también a Asia, pero nosotros nos enfocamos en Europa. Sabemos que en Holanda hay muchos potenciales compradores, porque Holanda compra o importa unos 500 mil millones de dólares anualmente de bienes y de servicios también. Entonces creemos que hay oportunidades tanto para la exportación de bienes como también para servicios, servicios creativos aquí desde El Salvador hacia toda Europa. Empresarios de El Salvador pueden aprovechar de las oportunidades que existen, las oportunidades que ofrece también el acuerdo entre la Unión Europea y Centroamérica. Ya países como Guatemala y Costa Rica, para ellos Holanda, los Países Bajos, es el socio europeo más importante en este momento. Entonces eso muestra que hay oportunidades y creo que estoy convencido que NETCHEM va a empujar, va a aumentar las relaciones comerciales entre nuestros países. Como parte de los esfuerzos para potenciar las relaciones comerciales, la próxima semana se espera inaugurar la Cámara Binacional El Salvador-Holanda en el país europeo.